hola bienvenidos a otro vídeo de disney dream live valley y en el vídeo de hoy voy a estar probando los nuevos objetos que se pueden personalizar desde la última actualización que supongo que la mayoría de vosotros ya lo sabréis vale pero desde la última actualización se pueden personalizar una gran cantidad de objetos vale desde los maniquís que habéis visto en la pestaña de objetos prácticos hasta camas mesas de picnic alfombras sombrillas lámparas neveras muebles sofás mesas bueno sillas también todo lo que estáis viendo aquí vale entonces voy a probar esta función que todavía no la he probado bueno en realidad el vídeo lo grabé cuando salió al poco de salir la actualización pero todavía no lo había subido así que lo voy a subir ahora y espero que os guste aunque supongo que muchos de vosotros ya habéis probado cómo funcionan cómo funciona esto y bueno es muy sencillo solamente hay que ir a un banco de fabricación y hacer clic en el mueble que queremos fabricar y aquí nos dice los materiales que necesitaremos para cada mueble vale yo en mi caso lo que voy a decorar en este vídeo bueno lo que voy a probar a decorar van a ser alfombras de estas básicas una mesa de picnic y una cama porque también me hace ilusión ver cómo funciona lo de decorar camas vale sabéis que ahora es más fácil conseguir objetos que el principio del juego porque ahora le podemos comprar objetos a christoph en el puesto de cristo si tenemos el puesto de cristo de cristo si no pues tendréis que subir de nivel con él hasta hacer las misiones y conseguir el puesto y en ese puesto podemos encontrar diferentes materiales vale cada día así que podemos conseguir materiales de forma más rápida vale bueno cuando le dais al menú de construir y le dais a personalizar vale aquí os sale una ventanita en la que se explica cómo funciona esto vale pero bueno es muy fácil solamente tenemos que darle al botón de añadir nuevo para añadir un nuevo diseño y pues añadimos el diseño que queramos vale yo en este caso voy a empezar con las mesas de picnic vale aquí sale un mensajito de aviso legal bueno y aquí nos explica un poco cómo funciona lo de decorar vale el problema que yo le vea esto es que todavía no hay como demasiadas opciones para decorar y espero que en el futuro le añada más vale que quiero decir con esto pues que no podemos simplemente dibujar lo que nosotros queramos sobre la mesa es decir no podemos usar un pincel y decorar todo lo que queramos sabes hacer un dibujo en la mesa a nuestro gusto no podemos por el momento que yo haya comprobado no se puede vale no es como el animal pero sin que los diseños y que los podemos dibujar desde cero nosotros no no es así aquí podemos seleccionar la textura que queremos darle a la mesa que bueno esto está bien y luego para decorarlo tendremos que hacerlo añadiendo pues formas o estampados que bueno vamos consiguiendo en el juego algunos de los estampados se consiguen en los pases de las estrellas se llaman así creo sea los pases digamos de temporada y otros estampados se consiguen pues por ejemplo dándoles de comer a los animales que tengo un vídeo explicando cuál es la comida favorita de cada animal por si queréis ir a verlo porque muchos estampados se consiguen así y por ejemplo lo que yo estoy haciendo con la mesa de picnic es hacer una mesa de ping básica de toda la vida con madera y estoy usando pues diferentes tipos de madera y la verdad es que queda muy natural y me gusta mucho de hecho me gusta mucho que se puedan decorar las y personalizar las mesas de picnic porque en mi opinión la mesa de picnic que estoy haciendo ahora me gusta más que la mesa de picnic que se puede comprar en la tienda o sea me gusta mucho que podamos personalizar las vale porque la de la tienda es como de una madera así oscura tirando a roja creo y tiene también unos dibujos como de unas hojas que está muy bonita y me gusta vale pero por ejemplo yo tenía pensado hacer una zona de picnic que todavía no la he hecho en el claro de la confianza y quería pues o sea quería usar las mesas de picnic pero prefiero prefiero personalizar las yo vale así de esta manera pues en el caso de que queramos usar una mesa del picnic de una madera clarita como la que he hecho ahora pues podemos hacerlo si queremos usar una madera de color blanco pues podemos hacerlo perfectamente también y además no nos tiene que aparecer en la tienda de gilito que tenemos que tener mucha suerte para que nos salgan algunos objetos que nos gustan de esta manera podemos personalizarlo a nuestro gusto así que eso es un punto a favor y me encanta y así es como ha quedado la verdad es que me gusta mucho yo al final he optado por no añadir ningún estampado pero bueno o si vosotros os ponéis creativos pues podéis añadir algún estampado y seguro que quedará muy bien también y nada la verdad es que me ha encantado el resultado de cómo ha quedado esta mesa de picnic y bueno el segundo objeto que voy a personalizar va a ser una alfombra como que me resultó un poco difícil a la hora de personalizar lo porque era como que no se veía la alfombra entera en la pantalla luego también se me colocó aquí justo debajo de la mesa y bueno en fin qué le vamos a hacer vale con las alfombras me gustaría probar cosas para intentar hacer caminos con alfombras aunque no tengo muchas fibras vale porque las alfombras se hacen con fibra si no recuerdo mal y no tengo mucha fibra porque en el puesto de christophe se vende pero como no es un objeto que se suele usar pues yo no lo compraba pero qué pasa que a partir de ahora lo voy a tener que comprar porque ahora es más útil que antes y bueno lo bueno es cómo podemos ponerle textura de madera o de lo que queramos se pueden usar como suelos vale igual que en animal crossing se podían personalizar suelos pues aquí también los podemos personalizar luego también lo podemos usar como alfombra normal o como lo que queramos pero lo dicho para usarlos como suelos es un poco difícil porque como he dicho ya antes no tenemos no podemos personalizar completamente la alfombra como nosotros queramos ya que no podemos hacer dibujos sobre ella y tenemos que hacerlo usando estampados pero bueno aún así a mí me gustaría probar algunos diseños a ver si consigo hacer algún suelo que me guste y pueda usarlo para decorar así que si consigo hacer algún diseño que me guste pues ya os lo enseñaré y os diré cómo lo he hecho para que vosotros también lo podáis hacer y bueno básicamente aquí lo que estaba era probando con las formas tal no sé qué a ver si conseguí hacer algo que me gustara bueno al final hice una alfombra usando estas flores de cerezo y bueno en realidad pues no es que fuera el mejor diseño del mundo pero ahí está y bueno otra cosa que podéis hacer también es usar las alfombras como se pueden usar en el exterior pues podéis usar vuestra propia alfombra para hacer como un picnic o cosas así eso está también muy bien es una buena idea así que os animo a que la probéis y bueno así es más o menos como ha quedado la alfombra al final con un montón de estampados y nada por cierto no lo he dicho pero de momento se pueden colocar un máximo de 50 capas cuando decoréis en un objeto bueno el límite es bastante amplio o sea 50 capas son bastantes pero ahí está y así es como se ve colocado y nada ahora voy a decorar un último objeto porque me hace ilusión también decorar una cama a ver cómo funcionaba y tal y ahora os voy a enseñar cómo me ha quedado también la cama luego he visto también que la gente usa no sé si es el armario que hay como un mueble también para decorar creo que era un armario no es que antes creo que he dicho una nevera no sé si hay nevera también o si sólo hay un armario y yo me alimentado bueno he visto que hay gente que usa como el armario que hay en los objetos que se pueden fabricar para personalizar también como pared me explico es que claro como no lo he hecho en este vídeo pues no lo podéis ver pero colocan los armarios como al revés con la parte delantera en la espalda y lo colocan en el exterior para hacer como si fuera una pared de madera o sea yo lo vi en una foto y la verdad es que no queda mal así que puede ser que algún día también lo pruebe y os lo enseñe cómo queda de las camas bueno me gusta que se pueda decorar como también la parte de fuera de la cama o sea la parte del cabezal y la parte de abajo de la cama lo podemos decorar con la textura que queramos ya sea de madera o de lo que sea y pues las sábanas pues lo mismo en realidad está bastante bien si no os gustan mucho las camas que se pueden comprar en el juego porque las veis demasiado básicas o lo que sean pues podéis probar a diseñar vuestra propia cama además como también se pueden usar los las pegatinas pues podéis hacer una cama personalizada de la película que os guste así que bueno está bastante bien o sea ha sido una buena experiencia probar esto yo como era la primera vez tampoco es que haya hecho unos diseños muy espectaculares vale son bastante básicos pero bueno a veces las cosas básicas también también son bonitas así que no pasa nada y la verdad es que espero que os haya gustado el vídeo y ya me diréis vosotros si también habéis probado a decorar alguna cosa y nada ya me diréis a vosotros que se está apareciendo esta herramienta de decoración y de diseño espero que os guste y si alguna vez consigo decorar alguna cosa que esté chula y que sea bonita pues os la enseñaré para que vosotros también la podáis decorar si queréis y la verdad es que por cierto no lo he dicho pero yo confío espero y deseo que en el futuro cuando añadan el online en el juego que en teoría va a ser este año o sea supongo que a finales de este año bueno otoño creo que ponía espero que la gente pueda compartir sus diseños la verdad eso estaría genial y bueno nada yo voy a dejar ya el vídeo por aquí espero que os haya gustado me gustaría que me dejarais un like y que si todavía no os habéis suscrito pues que os suscribáis a mi canal y yo me voy a despedir por aquí y nos vemos en el próximo vídeo adiós